Por rebelde no me quieres, no podré cambiar ya Yo siempre te he querido, mas tu no comprenderás Ya nunca podré cambiar, te he nacido para ser así No hubieras llegado a mi, para no enamorarme así Te amo y tu lo sabes, porque no me correspondes Si tu me comprendieras, que feliz me sentiría Ya nunca podré cambiar, te he nacido para ser así No hubieras llegado a mi, para no enamorarme así Yo así continuaré, por la vida hasta el final Y si logro tu querer, te harás muy feliz Seré rebelde hasta el fin Seré rebelde hasta el fin Seré rebelde no me quieres No podré cambiar ya Yo siempre te he querido, mas tu no comprenderás Te amo y tu lo sabes, porque no me correspondes Si tu me comprendieras, que feliz me sentiría Y de donde quieres, no podré cambiar ya Yo siempre te he querido, mas tu no comprenderás